Luego de que el presidente López Obrador acusara al senador Emilio Álvarez y Casa de manipular a los familiares de Ayotzinapa, el legislador respondió que lo dicho por el presidente es una escalada más de las mentiras y calumnias del autócrata de Palacio, quien en su descomposición insiste en buscar culpables de lo que él es responsable. Tengo en la línea de W Radio al senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casa. Senador, muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes y por tu conducto a la auditoria y así las cosas en W Radio. A ver, el presidente López Obrador se ha referido en varias ocasiones al senador Emilio Álvarez y Casa, recientemente por el tema Ayotzinapa. Dice que los padres y madres de los normalistas desaparecidos están siendo manipulados por organizaciones no gubernamentales, por Emilio Álvarez y Casa, por abogados, por asesores. ¿Qué contesta Emilio Álvarez y Casa? Yo contesto que López Obrador es un cobarde que abusa de su poder y con la mentira y la calumnia trata de distraer sus responsabilidades. López Obrador está acostumbrado a que, tratando de esconderse en la mentira, distraer sus responsabilidades, como es el caso Ayotzinapa, un caso del que él ha lucrado vergonzosamente, política y electoralmente por años, y que ahora ha traicionado a las víctimas, Carlos. No lo digo yo, lo dicen los papás de los muchachos. López Obrador hizo campaña montada en los hombros de los familiares de los 43 de Ayotzinapa y hoy ellos mismos dicen que los traicionó el presidente. ¿En qué consiste esta traición? López Obrador lo ha dicho, no es una cosa que requiera una interpretación. Intervino ilegalmente y sin atribuciones en la investigación. El fiscal especial para Ayotzinapa lo denunció y él le dio la razón. El presidente, el entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el fiscal general de la República, Guelmanero, y el entonces secretario de Gobernación, deciden intervenir en la investigación. Bajan órdenes de aprehensión en contra de militares, cambian el rumbo a la investigación, generan un manto de impunidad. López Obrador tiene con los militares, Carlos. Y por eso, por ese pacto de impunidad, por ese encubrimiento, por ese pacto con Peña que no toca a Tomás Herón, es que los familiares le reclaman. Ahora, dos cuestiones. La primera, el presidente dice que el portazo está manipulado, que detrás está el PRI. ¿Qué ve Emilio Álvarez y Casa en el portazo? El primer responsable de ese portazo y de ese acto de violencia es la indolencia y el engaño de López Obrador. Si él los hubiera recibido, como lo hacía hace años, no hubiera pasado eso. Llevan días en la ciudad, fueron al Senado, fueron a la Cancillería, fueron al centro de Arraigo, ayer al Palacio, y si ellos los hubieran recibido, no hubiera pasado eso. Yo no acompaño los actos de violencia de los estudiantes de Ayotzinapa. No, me parece muy peligroso que lancen petardos con clavos, Carlos. Yo esas formas no las acompaño. Pero sí entiendo, sonar ojo en su desesperación, con un presidente que les ha movido el dedo en la boca cinco años, casos tan vergonzosos como los de Pigmenio y Barra en el aparato de comunicación, lucrando, que es que contando por las víctimas, y lo único que han hecho es darle espalda, y hoy, y por eso el señalamiento, criminalizar a los defensores de derechos humanos, Carlos, a ti, a mí, a cualquiera persona que no piense como él nos ataca. El presidente aplaudía a los organismos de derechos humanos, aplaudía al GIEI, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que vino a trabajar el caso Ayotzinapa, a la Comisión Interamericana, con base en sus conclusiones, exigía la renuncia de Peña Nieto a la presidencia, y hoy, ¿con qué nos topamos? Pero además, él les pidió que regresaran, pero en el momento en que el grupo experto dice, el Ejército está obstaculizando su trabajo, lo que coincide con lo que dijo Omar Gómez de la Fiscalía, lo que coincide con lo que dijo Alejandro Encinas, de su propio gobierno, es donde la cosa revienta. López Obrador ha hecho un pacto de impunidad con la cúpula militar, y eso lo lleva a dar la espalda a las víctimas, y ahora, criminalizarles, y es absolutamente ofensivo, encima de toda esta problemática de años, que les diga que los manipulan, Carlos. Emilio Álvarez y Casa, se habla de que el gobierno está intentando dividir a las familias. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Por qué dividir a las familias de los normalistas? Andrés Manuel es un experto en eso, ha dividido a las familias intentando generar esperanzas, alguno de los chicos es diputado de Morena, les han ofrecido recursos, y una parte muy importante, los padres y madres no han cedido en su reclamo por justicia, y verdad, lo que se les prometió, lo que fue Andrés a decir a Guerrero, y así ha pasado con otros colectivos y comadres buscadoras, todos aquellos que le reclaman con autoridad moral, él los ataca, los calumnia, Carlos, y en este caso, justo la perversión de este gobierno, es intentar dividir y atacar a las víctimas. Ahora, digamos, el presidente, en lo que ha ahora él encabezado, dice que él está encabezando la investigación, pues hasta ahora las conclusiones son más o menos las mismas que Peña Nieto, ¿no? Son más o menos las mismas, nada más que más vergonzoso, todos los esfuerzos que hicieron están reventados, le estalló la impunidad en las manos, y ahora él es cómplice, ya no le puede echar la culpa a Peña Nieto, pero él es responsable del encubrimiento, él es responsable de la impunidad, porque él personalmente se metió a la investigación, Carlos, y quiere intentar convencer de que los defensores de derechos humanos somos los responsables, por eso me parece un acto tan cobarde, que calumnie y miente de esa manera, ataca al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ataca a la CIDH, ataca al grupo de expertos, y ahora hasta Dijén nos pone a los papás. ¿Qué debe seguir en este caso? Este diálogo que plantea el presidente para dentro de tres semanas con los papás, pero sin abogados y sin representantes, ¿es una buena idea? ¿Es un acto posible? ¿Van a querer los papás reunirse con el presidente sin sus abogados, sin los defensores de derechos humanos que los han acompañado desde que sucedió esto hace diez años? Es una violación al más elemental derecho. Cualquier víctima tiene derecho a estar representado y por la persona de su confianza. Es un derecho constitucional, Carlos. Eso está en la Constitución. Lo que hace López Obrador es intentar generar una semilla de desconfianza en los padres para proceder a un engaño, para decirles que él sí está trabajando, pero ahora resulta que los padres lo llaman traidor, y no hay otra manera de llamarlo. Después de cinco años de lucrar de esto, después de cómo ha intentado desaparecer a los desaparecidos, después de cómo le ha dado la espalda a las madres buscadoras, después de cómo fue a saludar a la mamá de Chapo. En fin, Carlos, cinco años de engaño y mentira, pues tiene su costo, ¿no? Y eso de que los tenis demuestran que todos los que irrumpieron en Palacio Nacional traían los mismos tenis, y eso entonces, dice López Obrador, es demostración de que hay una conspiración. Él ve conspiraciones cada vez que es incapaz de dar una explicación fundada en la verdad. Y justo hace esta cosa de atacar a quienes podían señalarlo de sus ilegalidades, de sus corruptelas, con autoridad moral. Lo hace en este caso, lo hace con los periodistas como tú, lo hace con los organismos internacionales de derechos humanos. Todo aquel que tiene autoridad para establecerle un error, una corruptela, un escándalo, él lo que hace es atacarlos. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural Independiente, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, Carlos. Buenas tardes. Gracias por ver el video.